Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces y en este vídeo te voy a estar hablando sobre el poder del mastermind, de ser parte de un mastermind, de tener un mentor. Mira esto gente. Todas estas personas que están aquí, todas estas personas, todos invierten en bienes raíces. Algunos invierten en bienes raíces comerciales, algunos invierten en unidades de almacén, algunos invierten en corto plazo, algunos invierten en largo plazo, en multifamiliares, en centros comerciales, en todo. Mira a toda esta gente, verá, siete. Esa muchacha es de Israel, ella es de México, él es de Estados Unidos, él es partner mío de casualidad. De hecho, toda esta gente, toda esta gente son unos maestros de su área y todos están unidos para enseñar, para colaborar y sobre todo para crecer. En este vídeo te voy a hablar sobre por qué si tú quieres lograr algo grande en tu vida, tienes que ser parte de un grupo que otras personas te puedan ayudar, te puedan asistir a crecer. Y durante estos últimos dos días de yo estar en esta conferencia, me he dado cuenta de cinco puntos, cinco, cuatro, cinco puntos bien importantes que me dejan saber a mí de que definitivamente, por más que yo lo quiera, porque a veces créeme que a veces no quiero, este tipo de grupo, este tipo de inversión, yo tengo que ser parte de esto. Así que vamos a empezar con la primera. La primera, un refrán que me encanta, que dice, si tú estás en el marco, no puedes ver la foto. Si tú estás en el marco, no puedes ver la foto. ¿Qué significa eso? Hay veces que en nuestros negocios, en nuestras oportunidades, en lo que estamos persiguiendo, estamos tan metidos en el trabajo, tenemos la cabeza hacia abajo, buscando exactamente, haciendo las tareas, trabajando con los empleados, trabajando con los compañeros, buscando oportunidades, vendiendo, mercadeando, que no tenemos tiempo para echar un paso hacia atrás y ver el panorama. Y el tú venir aquí te permite a que otras personas que no están dentro del día a día te puedan ver de afuera y puedan decir, mira Joy, lo que te está sucediendo a ti, la manera de resolverlo es haciendo X o Y. Es haciendo X o Y. Tú puedes resolverlo de esta manera, tú lo puedes resolver mucho más fácil. Así que ese es el primer, el primer paso de que cuando tú estás en el marco, no puedes ver la foto. Necesitas a alguien que no está pendiente a lo que tú estás haciendo, que no está en el día a día, que te diga, mira, este es tu problema y así que tú lo resuelves para poder llegar al resultado mucho más rápido. El segundo beneficio de estar alrededor de 250 personas es que no tan solo tiene un mentor, tiene varios mentores. Fíjate que hay 250 personas a que yo le puedo preguntar, a que tengo su número, a que están más avanzados o más atrás o igual que yo. La mayoría están mucho más avanzados que yo, a la cual yo le puedo tomar, escuchar y coger ideas de ellos, coger inspiración, a la cual ellos me pueden resolver problemas específicos porque ya ellos pasaron por eso, a la cual me pueden hacer la vida más fácil. No tan solo tengo un mentor, sino tengo 250 mentores. Cuando tú entras a una mentoría, cuando tú entras a un programa de coaching, los mismos estudiantes, los mismos miembros nos coachamos entre uno al otro. Eso es uno de los beneficios más grandes porque ahora tú estás pagando por una cosa, pero tienes 250. En el caso de nosotros en el programa de mentoría, nosotros somos 55. Tú estás pagando, como quien dice, por la mentoría mía, pero hay 55 superestrellas, que todos son súper exitosos, que también te pueden coachar, que ya compraron su primera propiedad de inversión y que han pasado exactamente por lo que tú estás pasando ahora mismo. Beneficio número 3. Hay veces que para nosotros poder sobrepasar nuestros obstáculos, nuestros obstáculos mentales, a veces son mentales, a veces son emocionales, a veces no es de información, a veces nosotros sabemos exactamente lo que hay que hacer, pero tenemos un obstáculo emocional, un obstáculo mental. Hay veces que necesitamos otras personas para que nos ayuden y nos inspiren y nos motiven a pasar ese obstáculo, esa barrera, ese reto mental o ese reto físico que uno tiene en su negocio. Y eso es uno de los beneficios más grandes. La emoción, la energía, el sentimiento que tú obtienes cuando estás alrededor de un grupo como este. El beneficio número 4 es que tú vas a poder mejorar y obtener información de lo que está actualizado, de lo que se está haciendo en el mercado, en la industria, no tan solo de tu pueblo, de tu ciudad, sino en la industria del continente, o sea, de todos los estados, de todos los lugares. ¿Por qué? Porque aquí hay gente de todo el mundo. Aquí hay gente de Italia, hay gente de Israel, hay gente de Estados Unidos. Y eso te da una perspectiva distinta, especialmente cuando tú tienes problemas específicos. Estas personas me pueden decir a mí y me pueden enseñar y me pueden dar saber qué es lo que está pasando en diferentes sitios. Cuando tú estás mintiendo en bienes raíces, por ejemplo, es bueno saber y tener personas que sean de Corozal, que sean de San Juan, que sean de Ponce, que sean de Mayagüez. En el grupo de nosotros tenemos 55 personas. Todos son de todos los pueblos distintos. Eso es de una ventaja competitiva porque sabemos exactamente cuáles son los diferentes mercados. Por último, el beneficio para mí, uno de los beneficios que más me encanta es los recursos que hay en estos grupos. Ok, el capital, no tan solo el recurso de conocimiento, pero también el recurso de capital. Ahora mismo yo hice una encuesta entre los mismos grupos de nosotros, de los miembros del programa de coaching de bienes raíces. Y nosotros tenemos muchísimo capital dentro del programa. Uno de los beneficios más grandes es los recursos, no tan solo los recursos de capital, pero también los recursos de conexiones. ¿Qué personas ellos conocen que yo no conozco que me pueden referir? ¿Qué personas ellos me pueden conectar? ¿Qué contactos ellos tienen que me pueden pasar? Fíjate que eso es uno de los beneficios más grandes de tú entrar a un grupo. Que los contactos de todo el mundo ahora son tus contactos. Cuando tú entras al programa mío de coaching de bienes raíces, estás interesado a aprender a adquirir esa primera propiedad. El equipo de trabajo mío, mi abogado, mi CPA, mi contratista, mi compañía de manejo, mi banquero, todo eso tú le heredas y eso es una persona. Imagínate entrar a un sitio donde tú tienes 55 personas y tú heredas los contactos de toda esa gente. Eso es súper poderoso. Así que espero que te haya gustado este video y espero que vayas entendiendo el valor que tiene tú invertir en una mentoría, en un grupo de personas que en conjunto pueden lograr más de lo que tú puedes lograr solo. Hay un refrán que dice que si lo quieres hacer rápido, hazlo solo. Si lo quieres hacer lejos, si quieres lograr algo grande, hazlo en conjunto. Eso es exactamente lo que esto es. Así que mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Si en un momento tú estás interesado en aprender a invertir en bienes raíces de manera profesional y quieres crecer tu portafolio y lo quieras hacer con un grupo, tenemos un programa de mentoría que te podemos ayudar. La información está en el link abajo. Y te tengo otro video ahora próximo para que sigas viendo cómo es que esto de las bienes raíces funciona y te mantengas aprendiendo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!